Segundo punto de la ley que provoca el rechazo de los trabajadores. La nueva norma abre la puerta a la externalización de la producción de los informativos de la cadena. Telemadrid ya vivió un polémico precedente. Fue en 2013, sin concurso público, se contrató a una filial de Telefónica para que llevara a cabo una serie de trabajos que fueron externalizados justo después de un ERE que despidió a 861 empleados y que el Tribunal Supremo, recordó, acabó declarando improcedente. Esta licencia debería renovarse anualmente. Al año siguiente, en 2014, sí que se organizó un concurso y Telefónica volvió a hacerse con la concesión, a pesar de presentar una de las ofertas más caras. Pero ahí no acaba todo. La ley que se aprueba mañana prevé ampliar la renovación hasta un máximo de cuatro años, lo que supondría un gasto para Telemadrid de 29,5 millones. Bueno, pues parece que es cierto lo que decía el Partido Popular. En España no todos los contratos son precarios. A Telefónica la han hecho fijas en Telemadrid sin hacer ni entrevista. Y esta no es la única polémica asociada a las externalizaciones. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ya ha asegurado que va a votar a favor de la nueva ley de la cadena, pese a que su familia es propietaria de la empresa Coiser Sociedad Anónima, que firmó en 2013 un contrato de cableado con Telefónica, tal y como publica Infolibre. Pese a ser advertido por este diario de que su voto puede favorecer a sus familiares, Aguado ha negado cualquier vínculo y pretende seguir adelante con su apoyo a la ley.